Las campañas anti-pirateía más virales. Las asociaciones en defensa de los derechos del copyright han luchado durante años para proteger su contenido y no siempre de la manera más acertada. Un ejemplo que ha perdurado durante décadas sus anuncios de TV y sus videos virales ante incluso de la llegada de YouTube. Hoy en día consumimos series y películas de mil maneras además de su emisión en cines, en canales de televisión, en abierto o de pago. Contamos con servicios de suscripción tipo Netflix, HBO o Prime Video. Desde siempre las asociaciones de creadores, productoras y atribuidores de contenido audiovisual han dedicado tiempo y esfuerzo a proteger ese contenido de su atribución de no autorizada por ellos mismos. Un ejemplo es Disney, puede venderte la misma película VHS, DVD, Blu-ray y a través de sus canales de televisión y 100 veces, pero tú no puedes dejarle tu disco Blu-ray aún a mí. Así que nos centramos en algunas de las compañías de publicidad impactantes por los divertidas que resultaron sus momentos. Número 1. Big War of Illegal Video Cassettes. En los años 90 el VHS vive su mejor momento dorado y las grandes productoras y distribuidoras de contenido audiovisual han logrado un nuevo mercado. Además, el cine y la TV ahora pueden vender su contenido al usuario a través del VHS. Sin embargo, esta tecnología tiene un problema para la industria de un VHS. Puede copiarse, lo que significa que si compras una película en VHS, es posible copiarla en un VHS virgen. Don't copy that flurry. En el año 92, el VHS no es el único formato que permite copiar indiscriminadamente contenido sujeto a copyright. En los ordenadores de millones de hogares hay otro elemento que sirve para almacenar información y que puede copiarse una y otra vez, que es el disquete. A pesar de sus más de nueve minutos de duración, el video que incluye una canción cantada por el rapero Any Heart tuvo mucha repercusión, en especial porque se distribuyó por VHS en escuelas de todos los Estados Unidos y una llegada de YouTube tuvo una segunda vida en forma de video viral con casi dos millones de reproducciones. You Won't Steal Cart Cuando hablamos de las campañas antipiratería, posiblemente lo que hizo más popular fue la que se llamó You Won't Steal Cart y que venía incluida desde el año 2004 en cualquier DVD que compraras, claro. Irónicamente, si hacías el bien y compras un DVD legal, te tenías que comer ese anuncio que además no podía saltarte en un cambio. Si comprabas un DVD pirata, obviamente ese anuncio no estaba incluido. Espero que te haya gustado este video. Si quieres seguir viendo videos así, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like, compartir en las redes sociales y si quieres recibir notificaciones, activa la campanita. Hasta la próxima. Si quieres aparecer en nuestros próximos videos, tienes que comentar este video y estar entre los cinco primeros comentarios y aparecerás en el próximo video. Un saludo.